Si se escucha bien, de luna al cinco. ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias, Pamela, Graciela, Inés, Cecilia, Rubí. Muchísimas gracias por haberme dado la bienvenida de parte de todos nuestros amigos de Latinoamérica. Estamos unidos, como dice Carlos Henao, aquí en esta fabulosa sala de misión éxito, de la cual yo me siento muy agradecida, porque a través de esta sala hemos aprendido muchísimo, hemos compartido, hemos conocido muchísimas personas de todo el mundo, y bueno, yo me siento bendecida el día de hoy, y primero pues doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes el día de hoy. Es una bendición realmente el estar en Oriflame, y el conocer a tan lindísimas personas como todos ustedes, y yo estoy segura que los que no nos conocemos en persona, nos conoceremos muy pronto en algún viaje, y bueno, desde Mexicali les doy un abrazo con muchísimo cariño. También quiero dar las gracias a Yuli Guzmán, mi patrocinadora, de la cual siempre estaré eternamente agradecida por haberme compartido esta oportunidad tan hermosa que es Oriflame, y que ha cambiado mi vida. Yuli, yo sé que ahorita no te puedes conectar, pero platicamos hace rato, y te doy las gracias por siempre haber sido tan generosa en todo lo que haces. También pues quiero dar las gracias a todos ustedes. Yo sé que ya en diferentes partes del mundo son diferentes horarios, pero bueno, yo sé que nos une el deseo y la pasión de poder aprender, y de poder contagiar así a nuestros equipos, para que todos podamos crecer. Esa es mi intención el día de hoy. Yo humildemente me reconozco realmente pues muy nueva en este negocio. Yo realmente he aprendido mucho de todos ustedes. Sin embargo, pues me han elegido el día de hoy para compartir y para poderles platicar de lo que yo considero que en lo muy en lo personal ha sido un ingrediente de mi éxito, que es la pasión. Así que en primer término también no quiero dejar de empezar la presentación sin darle las gracias a Carlos Henao, este gran líder que me tocó conocerlo primero a través de la sala de líderes de corazón de Yuli Guzmán, que nos conectamos con Carlos todos los sábados, y que ahora con la iniciativa de esta sala latinoamericana le reconozco a él su iniciativa, su valor de compartir y de enseñarnos que unidos nos vamos al éxito más rápido. Y Carlos, yo personalmente siempre recomiendo a todo el equipo que se conecten a sus capacitaciones. Es como nuestra vitamina de la semana, y bueno, salimos de ahí con nuevos propósitos y con nuevas metas, y siempre doy gracias a Dios cuando me puedo conectar con mi equipo, que lo hacemos los sábados, a que tenemos esta valiosa herramienta. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues, la pasión, cuando quise ya aterrizar este elemento del cual considero que me ha formado como persona a lo largo de mi vida, quería encontrar las palabras correctas y adecuadas para poder transmitir lo que la pasión significa. Y bueno, la primera frase que quise yo poner aquí es que siento yo que la pasión hace la diferencia en todo. Es lo que convierte lo ordinario a lo extraordinario. Y bueno, cuando buscaba yo la imagen, encontré este corazón con unas manos, quiero simbolizar que bueno, la pasión está dentro de nosotros, pero cuando nos unimos en equipo y nos unimos juntos, haciendo un eslabón que es esta gran red que hacemos entre todos los socios empresarios, podemos entonces hacer esa explosión de una pasión ilimitada que nos va a llevar y nos va a unir a todos. Y bueno, otra manera de decirlo es que pasamos de lo normal a lo excepcional. Yo creo que la pasión transforma a lo bonito, a espectacular y a lo bueno, a lo genial y a todos nos saca y nos hace ser mejores personas. Y yo creo que la pasión, bueno, si la vemos como término tal cual en el diccionario, es un sentimiento que nos dice que vale la pena todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Es como tu motivación interna. Y te platico un poquito, ¿verdad?, de mí más adelante, pero cuando yo vi el plan del éxito y vi que había una escalera sin límites, ¿verdad?, que nos podía llevar al lugar donde deseamos, yo verdaderamente salí apasionada de esa primera plática que escuché con Julie Guzmán. No vi para atrás, no dudé, inmediatamente yo creo que esa pasión me hizo salir inmediatamente al día siguiente a empezar a ver con quién lo compartía, a quién se lo platicaba, porque sabía que si era algo muy bueno para mí, iba a ser muy bueno para todos. Y bueno, también cuando pienso en la palabra pasión, me acuerdo, y bueno, yo mi fe es católica, y la verdad que la pasión de Cristo, que para mí es algo muy importante en mi vida. Cuando yo me acercaba a mi párroco, mi guía espiritual, y le preguntaba que me había tocado el tema de la pasión, y yo lo relacionaba mucho con la pasión de Cristo, me decía, yo le preguntaba a él, ¿por qué eligieron la palabra pasión, verdad?, en este momento tan espectacular de Cristo? Y pues me lo define de una manera que te quiero compartir, porque me encantó, que viene siendo la entrega plena de un ser humano. Bueno, cuando brillas y transmite tu pasión, es una entrega de toda tu plenitud, desde la parte física, emocional y espiritual, es como cuando de una manera completa, con una alegría eufórica, puedes tú entregarte. Y bueno, la palabra pasión, por eso yo creo que me encanta, y vamos a ir platicando cómo a mí en lo personal, la palabra pasión me ha ayudado para poder apoyar a mi equipo. La verdad que la pasión viene siendo, pues, una emoción intensa, ¿no?, una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo que es muy importante para ti. Para mí, el estar en Oriflame me apasiona porque yo sé que voy a poder lograr mi meta, que mi meta en lo personal es mi libertad. Y la verdad que el tener ese entusiasmo y el empezar a ver cómo a través de acciones tan sencillas puedes empezar a lograr esas metas y cómo a través de ayudar a tu equipo y ayudar a los demás lo puedes lograr, se convierte en algo verdaderamente importante, es como tu motor que te empuja. Y como sabes que tienes un verdadero interés, ¿verdad?, por esa causa o ese deseo ferviente que tenga un significado para tu vida, para tu equipo, para tu familia, ese significado de trascender, de aportar, de significar para los demás y para ti algo importante, yo creo que en mi caso particular es que todo mi equipo pueda lograr sus metas y eso me apasiona saber que yo puedo contribuir en el día al día con el apoyo que entre todos nos damos y en el que yo personalmente me entusiasma muchísimo hacerlo. La verdad que el significado también de compartir y ayudarnos en un ganar-ganar, yo creo que es otro significado de la pasión, porque cuando vemos que entre todos podemos hacer ese esfuerzo unido de aprender de los demás y así ayudarnos a lograr las metas, y se respetan las metas de todos, yo siempre he creído que cada quien tenemos nuestras metas y nuestro ritmo, nuestros tiempos, pero el saber que el ayudarnos significa que cada quien lo va a poder lograr en su momento me apasiona. No me gustan los comparativos, pero yo sé que todos vamos a llegar a nuestra meta y no importa que si lo haces primero, si lo haces después, lo bonito es que sabes que lo vas a lograr. Yo creo que el espíritu que viene desde el fondo de tu corazón es algo que nos inspira a que la pasión que tenemos dentro de nosotros siempre esté encendida y hay una frase muy famosa, que hay que darle vueltas, hay que darle mantenimiento, hay que estimular la pasión dentro de nosotros. Yo creo que viene dentro de nuestro espíritu y ahorita que estuve, que he estado viajando también y apoyando a nuestros equipos, la verdad que es tan lindo saber que algo que nos caracteriza en Oriflame es precisamente ese espíritu de ayudarnos con esa pasión ferviente de lograr nuestras metas desde el fondo de nuestro corazón. Y bueno, la pasión por algo es uno de los tres valores de Oriflame que le ha permitido lograr después de estos 44 años una trayectoria tan exitosa. La verdad que me dicen que se está cortando. ¿A todo el mundo se está cortando la comunicación? Bien, ok. Miren, cuando yo veía la palabra pasión y les comento que para mí siempre ha sido un ingrediente importantísimo en mi vida, curiosamente no es casualidad que los hermanos Robert y Jonas hayan elegido la pasión como uno de los tres valores importantes de la compañía Oriflame. Yo creo que la pasión es el ingrediente que ha hecho la diferencia entre que Oriflame sea una compañía más en el mundo, a que sea y vaya a ser la número uno en el mundo. El hecho de que Oriflame ha conquistado Europa, ha podido conquistar ya muchísimos países, no es casualidad y yo sí creo que la pasión, si la agregas a tu trabajo, si la agregas a tu vida, si la agregas a tu familia, a tus amistades, a todo lo que haces, así como estos hermanos han logrado sus metas y las están logrando con el trabajo unido de todos nosotros, yo estoy segura que todos aquí presentes en esta sala de Misión Éxito y todos nuestros equipos que les vayamos a platicar lo que escuchamos hoy van a también poder hacer esa sinergia entre la pasión y nuestras metas. Y bueno, en mi vida en lo particular, la pasión siempre ha sido un factor clave de éxito, te voy a platicar más adelante de mí, pero bueno, yo creo a veces que si pensamos demasiado en las cosas y queremos razonar demasiado el negocio, nos podemos paralizar y nos podemos quedar en el pensamiento y en el análisis y el parálisis. Yo creo que la pasión nos hace aventarnos y nos hace tener ese empuje desde el interior para decir me voy a atrever, me voy a atrever y me voy a atrever porque sé que es un plan garantizado, sé que es algo que funciona y sé que yo sé que si yo tengo fe y compromiso, voy a también poder hacer todo lo que me proponga. Y yo creo que una persona apasionada debe de tener una gran y verdadera afinidad por su meta, debe de ser una pasión tan ferviente y tan, cómo decirles, tan sólida, tan firme, que si tú tienes una meta y tú tienes un sueño, cuando te apasionas por el mismo, en vez de nada más razonarlo, te apasionas y te convences desde todo tu ser, con toda tu plenitud, yo estoy segura que vas a lograrlo. Mi pregunta para ti es hoy, ¿verdaderamente estás apasionada, apasionado por tus metas? ¿Estás verdaderamente apasionada, apasionado por tus sueños? ¿Harías todo lo necesario y lo posible para lograrlos? ¿Tienes sueños grandes o te da sueño lograrlos? Y yo la verdad, yo no tengo sueño para lograr mis sueños, yo estoy convencida que cada día voy a avanzar en un logro más, en una acción positiva, y no son grandes cosas las que tenemos que hacer, sino las cosas sencillas que sabemos que tenemos que hacer, pero con paciencia y persistencia, hacerlas todos los días. Y como bien dice nuestro gran amigo Santiago Salazar, una frase que jamás se me ha olvidado de él, y que me la repito todos los días, es sin prisas pero sin pausas. ¿Estás verdaderamente apasionada? ¿Estás verdaderamente convencida y convencido de que tu sueño, tu meta, la quieres lograr y que vale la pena hacer todo lo necesario para lograrlo? Pues yo sí, yo sí estoy, y yo creo que cuando la gente me pregunte, Mariela, ¿por qué has crecido tanto? ¿Y qué haces, Mariela? Pues yo la verdad, mi respuesta es, estoy tan convencida y tan segura de que es el camino, que yo creo que Dios me ilumina a transmitirlo con esa pasión de convencimiento, que doy gracias a Dios, y por eso elegí ese corazón con estas alitas, porque para mí mi meta es la libertad, pero desde el fondo de mi corazón estoy trabajando con mi pasión, con mis sueños, con mi equipo y con mi familia para hacerlo realidad. Y bueno, pues nuestro lema, nuestro equipo es Diamante en Adelante. La verdad que al principio no teníamos un nombre en el equipo, pero cuando conocí un poquito más el plan de compensación de Oriflame, me di cuenta que la verdad, en el plan del éxito, empiezas a volar y a despegar a partir de Diamante. A partir de Diamante, verdaderamente ya puedes generar un plan de retiro, del cual ya no te tienes que preocupar. En el plan de Diamante, la verdad es un punto para que mi compromiso con mi equipo es de que todos puedan llegar a ese nivel. Recientemente tuvimos una reunión para festejar este compromiso de llegar a Diamante en Adelante, y en Adelante es porque cada quien de allí va a llegar a donde quiera llegar, y yo sé que tenemos un equipo tan formidable que les quiero nada más platicar un poquito de ellas. De ellos, somos un equipo que empezamos en Mexicali, y del cual me siento muy orgullosa, capital del estado de Baja California, en el norte de nuestro país. Somos un equipo que nacimos aquí, pero que hemos venido contagiando, compartiendo, y extendiendo esta visión y este sueño a diferentes partes de nuestro estado, a Tijuana, Ensenada, San Felipe, Rosarito, Tecate, y a otras partes de México, otros estados de la República, como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Distrito Federal, etc. Y yo la verdad, les platico, tenemos un equipo ahorita de 10 líderes al 21, estamos por consolidar dos grupos más, y entre todas estas personas, fabulosas personas, quiero ante todos ustedes felicitarlos, porque mi pasión, mi pasión verdaderamente es que ellos logren sus metas. Yo me emociono mucho aquí, en esta parte, porque el yo ver esa sonrisa en ellos, de la esperanza, de Oriflame, que significa la llama de la esperanza, la esperanza que podemos encender dentro del fondo de nuestro corazón. Yo me comprometo con esa pasión, a que ellos, cada uno de ellos, logren sus metas, y eso es a lo cual yo los invito, cuando, gracias por sus aplausos, gracias, yo verdaderamente me comprometo con cada uno de ellos, y no puedo tener una foto de todos, pero todos son diamante en adelante, la verdad que yo te quiero inspirar a ti hoy, que no vayas por menos, tu meta debe de ser diamante en adelante, y de ahí todo lo que te imagines, que tu pasión te lleve a las alturas que te hayas imaginado, a ti nadie te debe de limitar, nadie te debe de decir que no, nadie te puede aquí decir que tú no puedes, yo doy gracias a Dios, el poder está con ustedes el día de hoy, porque sé con la certeza, que nosotros aquí, en esta gran empresa, y proyecto de Oriflame, vamos a vencer esas estadísticas, vamos a cambiar las estadísticas de la población en el mundo, yo me sorprendo cuando veo esas estadísticas, que solamente el 5% de las personas, pueden lograr su libertad financiera, y sus metas al final de una trayectoria de vida, yo quiero que tomemos ese reto, y que cada quien contribuya, para que logremos cambiar, en nuestros países, con nuestros equipos, empezando con Latinoamérica, como ejemplo, y punta de lanza, a que subamos esos porcentajes de libertad, que subamos la gente que vive de sus rentas, y que puede gozar, y tener calidad de vida, y compartir con sus familias, otro estilo de vida, yo me comprometo, a que si nos unamos todos, seamos esa punta de lanza, de hacer una diferencia, en lo que es el futuro de nuestro país, y que con eso inspiremos, a las nuevas generaciones, a no conformarse con un empleo, a no conformarse, con buscar una seguridad, y una estabilidad, sino que verdaderamente salir, por el sueño, salir por la meta, la meta que nos va a dar, lo que andamos buscando, y por eso yo te pregunto, tú quieres ser del 95%, o del 5%, yo estoy segura, que tú elegiste Oriflame, porque tú quieres ser de ese 5%, aquí les comparto la imagen de mi hija, que es mi motor, es mi razón, es la persona, que me hizo cambiar, yo lo había perdido, había perdido muchos momentos con mi hija, momentos valiosos, que ya no, ya he decidido no volver a hacerlo, y bueno, cuando me acuerdo, de por qué hago el esfuerzo, de por qué es la lucha, de por qué volver a empezar, mi hija, es mi inspiración interna, y mi equipo, es mi motivación permanente, así que, yo, yo sé que vamos por mucho, y por eso también te comparto, que la pasión, viene a ser esa energía, esa energía desde el fondo de tu alma, que te dice, todo es posible, todo es posible, que es, que es parte de nuestro lema, en nuestro grupo, llamantes en adelante, todo es posible, con fe y con compromiso, y yo creo que, esa energía que tenemos dentro de nosotros, si la dejamos fluir, a través de la pasión, a través de esa pasión ferviente, que nos hace brillar, podemos iluminar el camino, de toda la gente a nuestro alrededor, y ser esa luz, esa luz de la esperanza, que anda buscando nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro vecino, esa persona que puede estar enfrente de ti, enseguida de ti, o que te la vas a encontrar mañana, por casualidad, extiéndele la mano, y ábrele con tu luz, desde el fondo, con esta energía, el iluminarle este camino, de las posibilidades infinitas, verdaderamente, yo también defino la actitud, así es, de hacer ese cambio, con una pasión decisiva, siempre nuestro elemento en Oriflame, ahorita, este año, ha sido hacer ese cambio, ese cambio, implica una decisión, una decisión, a partir del día, que empiezas, la oportunidad de Oriflame, y por eso, yo sí creo, que la actitud sola, te puede dejar, a lo mejor, pensando, en que las cosas, pueden suceder, pero cuando agregas, a la actitud positiva, tu pasión decisiva, bueno, eso es, lo que te mantiene, a nunca desistir, a nunca rendirte, y a nunca dejar, que nadie, absolutamente nadie, ni nada, te robe tu sueño, y yo creo, en este caso, que si lo hacemos, con esa decisión, de pasión, nuestra actitud, se multiplica, de manera exponencial, y con ello, vamos a poder ver, siempre, todo lo positivo, pero con, todo ese empuje, para poderlo lograr, así que, vamos a pensar, y vamos a soñar, en grande, soñar en grande, porque nuestra pasión, es ilimitada, y, y, la verdad que, el esfuerzo que tú haces, si tú tienes un sueño, tan grande, y tan gigantesco, como te imaginas, pues claro, va a empezar, por pequeños sueños, yo siempre comparto, a mis socios, para llegar a diamante, para llegar a presidente, para llegar al título, que tú quieras, empezamos, por esas pequeñas acciones, invitar, compartir, reclutar, empezar, empezar con tu 3%, 6%, 12%, todos pasamos, por lo mismo, pero, al final del camino, lo que nos debe de guiar, entre, tomar el camino, de la derecha, el camino de la izquierda, o el camino del medio, es nuestro sueño, tenemos que tener, nuestro sueño, tan visible, tan tangible, y tan claro, que a pesar, de cualquier desviación, o de cualquier rechazo, tú puedes volver a tomar rumbo, porque tu sueño, ese sueño grande, el que esperas al final del camino, al final del arco iris, en esa, en esa meta, es lo que te va a mantener, y es lo que te va a hacer, llegar, y seguir, y bueno, el, el, tuve la oportunidad, de conocer personalmente, a, a Robert, a uno de los dueños, de la compañía, y yo verdaderamente, cuando escuché su mensaje, de, de, venía desde, con tanta pasión, por Latinoamérica, eh, aquí están mis compañeras, de Latinoamérica, que estuvieron conmigo, en Canadá, y me darán la razón, que a Robert, se le quebró la voz, se le quebró la voz, literalmente, cuando, se expresaba, de Latinoamérica, de, de su compromiso, por llevar a Latinoamérica, al primer lugar, y si tenemos, esta oportunidad, de negocios, con este gran líder, con, con una familia comprometida, por llevarnos al primer lugar, yo creo que, debemos con ello, entusiasmar, a todo mundo, unirse, porque, no solamente, Oriflame, es una gran oportunidad, sino, Oriflame, viene con todo el soporte, directamente, desde Suecia, del corporativo, de los dueños, de todos los líderes, desde nuestros, presidentes y directivos, en nuestros países, hasta la cabeza, de Oriflame, que es Robert y Jonas, y sus hijos, así que, yo me siento, aún más comprometida, sabiendo, que ellos, igual que nosotros, están apasionados, por llevar a Latinoamérica, al primer lugar, y con ello, llevar, así es, consentida, es Latinoamérica, mi querida Rubí, otra cosa, que, que creo, que debemos de desarrollar, son nuestros talentos, yo creo, que Oriflame, utiliza el símbolo, de la mariposa, porque nos invita, a transformarnos, y salir del capullo, a través del desarrollo, de nuestros talentos, respetando, que cada quien, somos único, e irrepetibles, vamos a poder, salir y volar, y, hacer, lo que nadie, espera de ti, a mí todavía, me preguntan, Mariela, pero por qué, este, te cambiaste, de vender carros, y de salir, de esta gran empresa, que tú tenías, bueno, es que yo, uno descubre, en un momento, de nuestra vida, lo que nos da, esa, esa pasión, por, por seguir adelante, y yo sí creo, que los talentos, de cada uno, de nosotros, en esta sala, es lo que nos va a hacer, líderes, en el gran equipo, de Oriflame, y, y los líderes, en el gran equipo de Oriflame, somos de todo tipo, somos de todos los colores, de todas las intensidades, de todas las diferentes texturas, armonía, que, que, yo quiero que nunca se te olvide, que tú, tú, te mereces llegar a ese éxito, porque tus talentos, tus habilidades, te van a dar a ti, ese sello particular, que va a hacer la diferencia, en el equipo, y que, aportando lo que tú sabes, vas a poder, entonces, salir, con tu pasión, del capullo, a una hermosa, mariposa, que va a poder volar, por todo el cielo, y lograr, todas sus metas, así que, no olvides, que tú eres único, por, por lo que eres, bueno, vamos a, a, a pasar a la, a la segunda parte, de la presentación, que la tengo que cargar, permítame un segundo, permítame un segundo, porque, es que la presentación, se tuvo que cargar, en dos etapas, así que, bueno, tu pasión, va a conectar, fíjense, imagínense, que la pasión, es como un puente, yo así, también lo veo, la pasión, es el puente, entre tus sueños, y tus acciones, tu sueño, puede ser muy grande, puede ser intenso, puede ser, increíble, puede ser tu sueño, maravilloso, pero lo tienes que conectar, con acciones, con platicárselo, a tres personas al día, con hacer ese callito, en el corazón, para aguantar, los, los rechazos, y las negativas, con esas acciones, como la capacitación, que estamos teniendo, el día de hoy, o las reuniones, que tienes con tu equipo, de oportunidad, esas acciones, que son, el puente, con tu pasión, a unir tu sueño, y, y yo estoy segura, que si tú, unes tu sueño, con tu acción, en, a través de la pasión, vas a verdaderamente, inspirar, a tu equipo, y con ellos, van a tener fe, y confianza, en tu propuesta, yo, yo sí creo, porque mucha gente, me pregunta, y, y dónde has tú, reclutado, de dónde sacas a la gente, yo, la verdad, me he ido, de uno por uno, a, a, acordarme, de todas las personas, que conozco, he conocido en mi vida, he pedido referidos, y también he abordado, gente en frío, pero yo creo, que cuando te ven, con esa pasión, de decisión, no es una pasión, impulsiva, porque mucha gente piensa, que la gente apasionada, es una gente impulsiva, nerviosa, impaciente, desesperada, y no, la pasión, cuando está unida, a un sueño, a un compromiso, con fe, es una pasión, con una templanza, con una paz, con una seguridad, que yo creo, que cuando llevamos el mensaje, con esa pasión, vamos a verdaderamente, inspirar a la gente, porque nos ven tan seguros, tan, tan confiados, y con esa fe, que, que bueno, vamos a conectar, el sueño, con nuestras, con nuestras acciones, de todos los días, y aquí entra mucho, la congruencia, la congruencia, entre lo que dices, y lo que haces, porque la pasión, te va a impulsar, a hacer ese cambio, a hacer ese cambio, del cual, todos tenemos que hacer, para llegar a nuestros sueños, hay una frase, muy famosa, que dice, que la locura, es pensar, que vamos a tener un cambio, sin hacer nada, sin tomar acción, y, y yo creo, que, que la verdad, que la pasión, es lo que nos va a impulsar, a que, no solamente hagamos ese cambio, sino que con ello, podamos, pues, unirnos, para que, al contagiar a nuestro equipo, nos puedan superar, yo tengo equipo de líderes, que, están aprendiendo, y están uniéndose, de tal manera, que, nos van a superar a todos, y eso es lo bonito, que, que tú puedas enseñarle a tu equipo, a superarte, y a lograr tus metas, la verdad, que, que es un ejemplo, para mí, el contar con, con un equipo, de fabulosas personas, que no solamente, este, somos individuos, únicos e irrepetibles, sino que, cuando nos unimos, sumamos fuerzas, entre todo el equipo, donde se hace una sinergia, inigualable, de talentos, multiplicados, algo que a mí, me ha servido, muchísimo, es de que, hemos detectado, encontrado, inspirado, a que los talentos, de cada líder, de cada socio, puedan contribuir, al éxito del equipo, y bueno, tenemos en el equipo, las personas, que son expertas, para el inicio perfecto, las que son expertas, para prospectar, para capacitar, en el curso uno, curso dos, las que son muy buenas, para los cursos de producto, lo de Sarpio, en fin, hemos, hemos descubierto, que precisamente, el, el, la pasión, de cada uno, esa individualidad, tan particular, cuando se suma, en equipo, hace la diferencia, de esa sinergia, impresionante, donde, todos en equipo, hacemos una, un cambio, indiscutiblemente, insuperable, yo nada más, siempre digo, vamos disfrutando, el camino, vamos disfrutando, esta oportunidad, que, que también, hay que vivirla, con esa alegría, día a día, el, el cambio, no debe de doler, más allá, de lo necesario, porque si va a doler, un poco, siempre, lo que vale la pena, duele un poco, verdad, pero yo creo, que hay que sonreírle, a ese dolor, a esas partes, difíciles, a esas partes, donde nos tropezamos, y nos rechazan, y nos dan la vuelta, y nos dejan plantados, pero, si le sonreímos, a esa adversidad, y eso sale, de tu pasión, por tu sueño, vas a disfrutar, el camino, y vas a poder lograr, todo lo que te propongas, y bueno, a mí, otra cosa, que me apasiona, es poder celebrar, el éxito, de mi equipo, yo sueño, con esa meta, de poder estar, con cada uno de ellos, recibiendo, sus cheques, de miles, y miles de dólares, recibiendo, sus reconocimientos, de sus viajes, de sus líderes, de todas sus metas, me encanta, poder tener la oportunidad, de celebrar, ahorita, que estamos, en estas épocas navideñas, y que estamos, ya en vísperas, de estas grandes celebraciones, que nos unen, vamos, este, aprovechando, a apapacharnos, a todos, y bueno, yo creo que también, el cariño, que se recibe del equipo, siempre es mucho más, del cariño, que tú das, siempre va a ser, algo que, que verdaderamente, te da mucho más, que lo que tú, este, has dado, yo he recibido, de mi equipo, una entrega, completa, y a la vez, me ha alimentado, a mí, a seguir adelante, con metas, con retos, y con la motivación, de, de poder celebrar, el éxito, de cada uno de ellos, también, yo creo que la pasión, nos mueve a aprender, por algo, estamos aquí conectados, 455 computadoras, con muchísimas personas, yo sé, en equipo, y bueno, el, el saber que estamos aprendiendo, de cada uno de nosotros, a nuestro alrededor, nos, me, 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 me enciende el deseo interno, verdad, de seguirlo haciendo, yo estoy muy agradecida, por todo lo que me han enseñado, todas las fabulosas personas, de las cuales, yo he tenido, el privilegio, de platicar, de aprender, de escuchar, y, y bueno, yo creo que si tu pasión, es tan, tan grande, vas a poder aprender, además, con la visión, de poder ver, toda la infinidad, de oportunidades, que están enfrente de ti, y, y bueno, el, el, el poder aprender, pues nos hace siempre mejores, aquí, eh, en esta lámina, quería yo transmitirles, que la, la energía positiva, de la unión, de esta, de esta pasión, pues nos hace invencibles, imagínense, eh, que eres capaz, de lograr, todo lo que desees, yo aquí te quiero inspirar, a que te sientas, el héroe de tu vida, nadie va a salvarte, más que tú, tú tienes que empezar, a ser el héroe de tu vida, y, y yo aquí te inspiro, a que lo hagas, no solo, con tu equipo, porque con esta fuerza invencible, de poderes sobre humanos, que salen, de la unión del equipo, seremos, seremos el héroe, que nos vamos a rescatar, rescatar, de la mediocridad, rescatar, del conformismo, rescatarnos, del miedo, rescatarnos, de todo eso, que nos limita, y aquí, el hecho, de que, de que estemos unidos, en esta sala, es una prueba más, que Latinoamérica unida, es invencible, y, y por ello, yo sé, que vamos a lograr, vencer todos nuestros miedos, todos los rechazos, y los obstáculos, y las dificultades, yo sé, que la cima, a la escalera del éxito, a veces se ve lejos, a veces se ve lejana, a veces se ve difícil, pero cuando tienes, esa pensión, esa pasión, tú sabes, que paso a paso, picando piedra, poco a poco, sin prisas, y sin pausas, tu pasión, te permite subir, y subir, y si tienes que descansar, en alguna parte, de la, de la montaña, descansa, toma aire, eh, aprende, recapacita, pero no te detengas, no te detengas, y sigue adelante, importante, porque en este juego, de, 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 de lo que es la vida, del plan del éxito, hay que, perseverar, aquí hay una estadística, muy interesante, que les quiero compartir, fíjense, que me tocó escuchar, eh, en un programa de radio, cuando iba en carretera, una estadística, impresionante, resulta, que hay muchas personas, que precisamente, al subir la montaña, del, de nuestros retos, de nuestros sueños, eh, se tropiezan, con obstáculos, y dificultades, que los, que los hacen, eh, pues, salir del plan, y, y, y dejarlo a un lado, ¿no? tirar la toalla, y esta estadística, es impresionante, porque, del 100% de las personas, que empiezan, en una oportunidad, de mercadeo en red, eh, a nivel mundial, el 95% de las personas, que empiezan, se salen, en menos de un año, tiran la toalla, en menos de un año, ¿por qué? Porque el primer año, los frutos, de un sistema, como el nuestro, a veces no son tan claros, y a veces no son tan grandes, y, y hay mucha gente, que entra al sistema, de mercadeo en red, pensando, que se van a hacer ricos, de la noche a la mañana, y eso es una palacia, eso no es verdad, pero cuando lo ves, con esa perseverancia, de saber, que vamos por algo, mucho más grande, que es nuestra libertad, nuestra libertad financiera, donde podemos ser, autodependientes, ya de lo que hay, hayamos construido, eh, la estadística, es impresionante, fíjense, del 95% de las personas, que se salen, pues obviamente, nada más queda, el 5%, que sigue con el plan, del sistema, y de aquí, la estadística, es increíble, con la pasión, del 5% de las personas, que siguen adelante, después del primer año, de estar, en un sistema, de mercadeo en red, de ese, de esas personas, que continúan, el 98% de ellas, llegan a la meta, el 98% de las personas, que vencen los miedos, los rechazos, los obstáculos, y las dificultades, del primer año, llegan a la meta, así que tengan, toda la confianza, y la fe, que este sistema, funciona, funciona, nada más, hay que perseverar, y que tu pasión interna, te permita, mantenerte, con esa visión, hacia adelante, siempre segura, y seguro, que lo vas a lograr, ¿por qué? porque una vez, que lo logres, vas a ver, todo más claro, vas a ver, siempre el como si, vas a ver, el vaso, más lleno, no el vaso, medio vacío, vas a ver, la infinidad, de las posibilidades, y con esa fuerza interior, trascender, a mí me inspira, muchísimo, el ejemplo, que le quiero dar, a mi hija, el ejemplo, que yo le quiero dar, de que, tú puedes ser, la dueña, de tu destino, y tú puedes trascender, con todo lo que puedes dejarle, de patrimonio, a tus hijos, aquí yo quiero hacer, honor y gloria, también, pues al ejemplo, de Tamila, Tamila, nuestra líder rusa, que hace poco, pues pasó, a una mejor vida, yo creo que si algo, Tamila nos ha dejado, es como trascendió, en la vida, de todos nosotros, yo no tuve, la suerte, la fortuna, de conocerla, pero, el esfuerzo, que hizo Tamila, durante los años, que desarrolló, su negocio, de Oriflame, ha trascendido, en la vida, de todos nosotros, por siempre, nos vamos a acordar, de ella, imagínense, su familia, su familia, de Tamila, el orgullo, de saber, todo lo que luchó, su madre, y el gran ejemplo, y legado, que les deja, a mí me inspira, saber, que esta pasión, por llegar a la meta, va a dejar a mi hija, cuando yo ya no esté, ese ejemplo, de trascender, y ese ejemplo, de que todo es posible, yo me uno, a las oraciones, y les pido, para el descanso, el eterno descanso, de Tamila, y vamos a proponernos, todos, que en la medida, de nuestras posibilidades, y al acuerdo, al acorde, a nuestras metas, vayamos a trascender, todos, en el sueño, que nos hayamos propuesto, y así, dejar ese legado, a todas nuestras familias, yo también, creo, que la pasión, se alimenta, del ejemplo, de que todo es posible, yo, cuando vi, el éxito, de Julie, cuando me vino, a compartir, y me platicaba, de lo que había logrado, en tan poco tiempo, y bueno, cuando le entregaron, a ella, el cheque, de los 100 mil dólares, y los 253 mil dólares, y tantos premios, y el carro, y los viajes, yo creo, que el ejemplo, de líderes, como Julie Guzmán, y que tenemos la fortuna, que es nuestra líder, de Latinoamérica, alimentan, nuestra pasión, nos encienden, esa seguridad, de saber, que si, se está logrando, por personas, como Julie Guzmán, la pasión, la podemos alimentar, entre todos nosotros, a través de estos logros, que estamos compartiendo, a mí me tocó, conocer a líderes, en el evento, de Canadá, que yo me tocó, compartir con ellas, sus triunfos, sus éxitos, presente estaba Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, y yo veía, como personas, tan, tan normales, e iguales, como nosotras, este, personas, que, que luchaban, por lograr su sueño, y que nos compartían, su testimonio, yo veía, como estas personas, nos inspiraban, y nos alimentaban, a todos, en el evento, a que pudiéramos lograrlo, yo vine, plenamente convencida, y, y decidida, después, de, de este fabuloso viaje, de Canadá, a, 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 haber aprendido de personas, aquí como Rubí, de un testimonio, excepcional, donde yo veía, el entusiasmo, de unirme a personas, que, teníamos un denominador, en común, la pasión, y, y, yo doy gracias a Dios, por los ejemplos, como de Pamela, de, de grandes líderes, en, en todo México, que, que nos han dado, este ejemplo, como Liliana, este, todas las personas, en, en el equipo fabuloso, de Oriflame, que me tocó conocer, en vivo y en directo, en Canadá, que, la verdad, que, el ejemplo, de ver que todos, lo están logrando, y había gente de todo tipo, de todas las edades, con escuela, sin escuela, historias increíbles, de, de todas, tantas experiencias, y, bueno, y vivencias, que, que yo cuando vi ese ejemplo, me, 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 llegué, regresada del viaje, más apasionada que nunca, me tocó conocer, a nuestro nuevo director, de Latinoamérica, que viene ahora, a inyectar su pasión, esa pasión, que llevó a Rusia, al primer lugar, nos va a llevar a todos nosotros, aquí en Latinoamérica, al primer lugar, eh, tenganle mucha confianza, a este señor, que viene decidido, por esta meta, vamos uniéndonos, con, con su visión, para poder triunfar, este, y unirnos, con su, con su trayectoria exitosa, y bueno, pues, que les puedo decir, de mi patrocinadora, Julie Guzmán, una gran mujer, que al lado de su esposo, eh, ha sido, la verdad, ese alimento, al, al desarrollo, ese alimento, al logro de nuestras metas, y, y esa pasión, que ella, siempre proyecta, eh, la verdad, que me contagia, y yo sé, que pronto, todos y cada uno de nosotros, podemos llegar, a donde está Julie Guzmán, es cuestión nada más, de tiempo, es cuestión de fe, de acción, y, de muchísima pasión, eh, la verdad, que, la pasión, eh, cuando la agregas, a, a, todo lo que haces, hace que la hagas mejor, la, la pasión, eh, te permite agregar, ese ingrediente, eh, que hace que, todo lo que, lo que estés haciendo, es como, como agregarle, ese sazón secreto, a la receta, ese, ese ingrediente, sorpresa, que hace, que, que precisamente, con la pasión, sepa más sabroso, y, y bueno, lo, 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 lo puedas tú también, eh, compartir. Miren, la pasión, no debe, este, no debe de detenernos a nadie, porque con la pasión, nada, nada es imposible. Aquí yo, este, te, te quiero inspirar, a que, a que con tu pasión, inspires, pero no intimides, con tu pasión, involucres a todo tu equipo, y que con esa iniciativa, sin miedo, puedas también improvisar, con corazón, porque la pasión, nos permite, sacar lo mejor de nosotros, y hacer las cosas, con excelencia, porque así, te vas a sentir, excelente, y así, vas a poder perseverar, eh, ya que los mejores, nunca descansan, descansan, pero sin detenerse, y aquí, yo te pido, que siempre te inspires, en dar lo mejor de ti, para que, no pierdas tiempo, eh, eh, compartas esto, con todas las personas, que conoces, no, 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 sobrepienses, a quien se lo quieres compartir, tú compártelo a todo mundo, y la verdad, que, no tienes tiempo que perder, tu vida, está frente a ti, vamos por ella, vamos a lograrlo, y en el menor tiempo, que te imagines, vas a poder, lograr tu meta, aquí, yo creo, que, que, para resumir, eh, la pasión, eh, es ese, ingrediente secreto, que te comentaba, de la receta exitosa, de tu vida, porque si vives con pasión, la vida es más hermosa, si sueñas con pasión, subirás hasta la cima, del plan del éxito, si prospectas con pasión, vas a reclutar más socios, si haces sarpio con pasión, vas a desarrollar líderes triunfadores, y si das seguimiento con pasión, vas a encontrarte nuevas formas, de enamorar a tus contactos, a mí mucha gente me ha dicho, no, pero yo le he dado seguimiento, y he visto la forma, de volver a encontrar el ángulo, y la forma, de contagiarlo, hay que respetar, que los momentos de las personas, son sus momentos, y si le das un buen seguimiento, los puedes volver a enamorar, así que, si te preparas, y te capacitas con pasión, vas a aprender con una visión, y ver más claro, todas las oportunidades a tu alrededor, y si trabajas con pasión, no hay excusas, ni pretextos, la pasión te quita, y te elimina las justificaciones, con la pasión, si amas con pasión, y en este caso, amas tu negocio Oriflame, y te apasionas, por tu negocio Oriflame, va a perdurar para siempre, va a perdurar para siempre, y así igual, para todo tu equipo, y mi pasión, crece con el ejemplo, de mi patrocinadora, yo les vuelvo a compartir, que el ejemplo de Julie Guzmán, es un ejemplo de inspiración, la verdad que su sencillez, y su gran corazón, me han hecho mejor persona, yo he aprendido mucho de ella, y yo sé que con ese aprendizaje, y ese ejemplo de Julie Guzmán, hemos seguido todos sus consejos, para que todo nuestro equipo, esté logrando sus metas, y bueno, no me canso de darle las gracias, y de que sepa ella, que desde el fondo de nuestro corazón, la queremos mucho, también la pasión es divertirte, y vivir el espíritu de Oriflame, el espíritu del trabajo en equipo, del compañerismo, y del ayudarnos unos a los otros, y la pasión también, también se alimenta, del compromiso de tu equipo, recientemente estuve en Coahuila, con el equipo fabuloso de Coahuila, y me sorprendía, me quedé sorprendida, de su compromiso, así como todo el equipo, del resto del país, y Latinoamérica, el saber el compromiso, de nuestro equipo, nos compromete aún más, es una responsabilidad, con compromiso, que se alimenta con la pasión, de todos nosotros, les doy las gracias, a todo mi equipo, por ese compromiso, que se han trazado, en lograr sus metas, y que sepan que yo, estaré siempre a su lado, y bueno, la pasión también es, iniciar tu vuelo, y aquí la verdad, el vuelo, es ese sueño, ese sueño, de volar con libertad, claro, como aquí está la imagen del avión, va a haber turbulencia, va a haber esos momentos, de ajetreo, y de, ay Dios mío santo, ¿por qué me subí a este avión? ¿qué estoy haciendo? ¿verdad? Pero esta turbulencia, esa sensación, es la que nos va a hacer, a todos decir, calma, tranquila, como dice Carlos Henao, tranquila, tranquila Mariela, me decía, cuando estábamos preparando, la capacitación, esa turbulencia pasa, esa turbulencia, es momentánea, aguantemos, esa parte del vuelo, para nunca detenernos, hasta llegar a nuestro destino, va a haber escalas, y va a haber momentos, donde a veces, sentimos que no avanzamos, a la velocidad que queremos, pero, si no avanzamos, a la velocidad que queremos, es porque Dios, quiere que aprendamos, algo en ese momento, quiere que nos detengamos, a aprender algo, que nos va a servir, para más adelante, así que no te desesperes, porque todo pasa por algo, y la verdad, exactamente, vendrá la calma, y vendrá después, el regocijo, y el éxito, de haber seguido, y no, de habernos no detenido, a este vuelo, y tu pasión, te permite aventarte, esta imagen, me acuerdo, que estábamos en Canadá, y sentíamos, que estábamos volando, en el precipicio, esa sensación, de aventarte, pero de aventarte, no a ciegas, de aventarte, sabiendo, que como, si cerraran los ojos, este, y están atrás de ti, personas, que te vas para atrás, verdad, nunca han hecho ese ejercicio, que se van para atrás, y que te vas con los ojos cerrados, y que sabes, que hay alguien, que te va a tomar, y que te va a detener, eso es lo que es, la seguridad de Oriflame, que te puedes aventar, con los ojos cerrados, sabiendo que es un sistema, comprobado de éxito, que exactamente, que te permite, nunca dejar de buscar, tus diamantes, que te permite, aventarte y saber, que vas a llegar a la meta, y bueno, pues con esa pasión, termino en esta primera parte, de la plática, que a mí me alimenta, la pasión de ser mexicana, de poder poner a México, en el mapa mundial, y la palabra mexicali, que viene de la combinación, de México y California, ser mexicana, me apasiona, como ejemplo, porque vivimos en un país, donde se nos ha dicho, que muy pocos pueden triunfar, en un país, donde hay una riqueza, en manos de muy pocas personas, y una pobreza, en demasiadas personas, y me alimenta, mi pasión, como mexicana, de poder contribuir, al ejemplo, de inspiración, de miles y millones, de mexicanos, y si nos sumamos, Latinoamérica, en esta misma misión, con esta sangre, latinoamericana, que bien decía Graciela, esta sangre apasionada, de los latinoamericanos, vamos a poner en alto, a México, vamos a poner en alto, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Costa Rica, a todo Latinoamérica, si nos unimos, con ese sello latinoamericano, que es único, en el universo, somos queridos, en todo el mundo, y es por nuestra pasión, nuestra energía, nuestro entusiasmo, y nuestro corazón, sigamos así, no hay que cambiar, por eso somos, y seremos, la punta de lanza, de Oriflame, a nivel mundial, y bueno, hasta aquí, voy a terminar, esta primera parte, de la presentación, voy a dejarle la palabra, a Carlos, para luego, relatarles brevemente, un poquito de mi vida, nos quiero mucho, bueno, yo creo, que esto ha sido, dinamita pura, no sé qué opinen ustedes, vamos a darle, un respirito a Mariela, que se tome un vasito, con agua, para que refresque, su garganta, y esté más cómoda, tranquila, porque la parte, que viene aún, es más interesante, porque nos va a decir, por qué decidió, tomar la decisión, de dejar de ser una gerente, de una concesionaria, de carros, en México, no sé si se diga así, en México, me disculpan, si me equivoco, a hoy en día, desarrollar, y ser libre, haciendo un negocio, de redes, de mercadeo, esa es la partecita, que me intriga, a mí, conocer, y saber, por qué, decidió, hacer ese cambio, aparentemente, dentro de la comodidad, no, estaba cómoda, para, para, estaba cómoda, y estaba ganando muy bien, y, decidió hacer ese cambio, entonces, vamos a ver, yo creo que démosle, un aplauso virtual, y un abrazo virtual, no estoy, yo le voy a dar un abrazo, Mariela, porque de verdad, como decimos, en Colombia, Mariela, se sobró, Mariela, se sobró, espectacular, lo que estamos escuchando, qué bueno, cerrar, parte de este año, con, con, con esa energía, que necesitamos, para que no miremos, ni creamos, que el negocio, ya se acabó, porque estamos en diciembre, en diciembre, es cuando más personas, llegan a nuestro hogar, amigos, familiares, conocidos, y hay una gran oportunidad, de contactar nuevas personas, entonces, no sé Mariela, si ya me dice, si está lista, o, o le damos un tiempito más, por favor, internamente, me escribe, si puede, por favor, para, porque ahí en el chat, quedó loco, ah bueno, está lista ya Mariela, bueno, entonces, les cedo el turno a Mariela, muchas bendiciones, y felicitaciones, a todos los que están conectados, el día de hoy, en esta sala, y espero que vamos por muy buen camino, estoy convencido de que esto va, le vamos a dar feliz término, a esta gran conferencia, a este gran seminario de Mariela, desde México, siga Mariela, por favor, muchas gracias, gracias a todos, los quiero mucho, les mando mi corazón, y mi abrazo, con mucho cariño a todos, muchísimas gracias, y bueno, pues les platico un poquito de mí, yo creo que les decía, que la pasión de ser únicos e irrepetibles, nos va a permitir, a que todos, todos podamos, precisamente, con esa diferencia, aportar, e inspirar, a diferentes tipos de personas, porque si fuéramos todos iguales, no hubiera tantos éxitos, en Oriflame, esa es gran parte, de lo que es, también la esencia de Sarpio, lo que ya sabemos, que es el éxito de los líderes, y bueno, les comparto un poquito de mi vida, y espero, luego también conocer más de ustedes, aquí les platico, pues bueno, yo nací en Mexicali, en el 9 de abril, de 1968, tengo 43 años, orgullosamente vividos, y soy una ariana, para los que siguen los signos euríacos, este, soy la hija mayor, de cuatro hermanos, después de mí, sigo una hermana, y dos hermanos, yo crecí en Mexicali, y bueno, muy cerca de mi familia, estudié, en lo que viene siendo, por ser ciudad de frontera, estudié aquí, en una ciudad, vecina de Mexicali, en el lado de California, que se llama Caléxico, en el cual, desarrollé lo que fue mi primaria, y mi secundaria, y bueno, después de, de haber terminado, mis estudios, en Estados Unidos, que cruzamos aquí en Mexicali, todos los días a la escuela, no crean que estaba, en un internado, sino que todos los días, es como, como ir a otra colonia, cruzamos a Estados Unidos, a la escuela, este, terminando mi secundaria, ingreso a la preparatoria, en Mexicali, y en Mexicali, se llama, CETIS Universidad, desarrollo mi prepa, y, y después de ahí, me voy a Monterrey, a hacer mi carrera, de mercadotecnia, a lo que es, el tecnológico de Monterrey, estudié licenciada, en mercadotecnia, me, me recibí con honores, de mi carrera, porque siempre, me ha gustado estudiar, les platico, que este es, mi primer ingrediente, de pasión, mi padre, me enseñaron, a siempre, poner pasión, en mis estudios, y me encantaba, a mí, poder, poder sobresalir, a través del aprendizaje, yo soy una enamorada, del aprendizaje, creo que si tuviera más tiempo, lo de las primeras cosas, que haría, sería tener más tiempo, para estudiar algo nuevo, porque me encanta aprender, y tuve la fortuna, de ir a una gran escuela, una gran escuela, en Monterrey, donde me, donde me, me pude conocer, a gente de todas partes, del mundo, y donde después, terminando mi carrera, este, pues, regreso a Mexicali, aquí hay unas fotos, de mi familia, cuando estábamos pequeños, somos una familia, que siempre hemos sido, muy unida, mi padre, siempre nos ha gustado, tener esos tiempos, familiares, como los domingos, en familia, los viajes, en familia, las convivencias, familiares, ya que somos, una familia, que en Mexicali, pues, somos los hermanos, de mi madre, viven en otras partes, de México, de mi padre también, pero mis papás, siempre cultivaron, la unión familiar, y bueno, yo siendo la hermana mayor, aquí les comparto, mi segundo ingrediente, de pasión, es que me apasionaba, ser ese ejemplo, de una hermana, de una hermana mayor, que mis hermanos, quisieran ser, a mí siempre, me contagiaba, el poder, yo he dado, el mejor ejemplo, a ellos, y me sentía, como la hermana mayor, protectora, la hermana mayor, que se preocupaba, siempre por ellos, y bueno, eso también, forma parte, de mi historia, esa pasión, de siempre tratar, de ser el mejor ejemplo, posible, a la gente, a mi alrededor, el otro ingrediente, de mi pasión, es mi padre, mi padre, ha sido en mi vida, el gran ejemplo, de la, de lo que todo es posible, si uno se propone, a mí me tocó vivir, en parte de mi formación, del cual yo me apasiono, muchísimo, que es la lucha, por la democracia, en nuestro país, a mí me tocó vivir, esas épocas, en México, donde la oposición, era, era algo, muy difícil, nos tocó vivir, unas épocas, de transformación, en nuestro país, mi padre, siendo empresario, decide entrar, a la, a la política, con la visión, de transformar, la democracia, en nuestro país, y sabiendo él, que solamente, con la participación, de la, de la comunidad, de los ciudadanos, íbamos a poder, transformar, nuestro gobierno, porque si no te, si no participas, no, no debes de quejarte, y él decidió participar, en vez de quejarse, y empezar, a luchar, por esta democracia, con un excelente grupo, de personas, en los años 60, en nuestro país, a mí me tocó participar, en, en, en campañas políticas, con él, desde que yo tenía 13 años, fui representante, de casilla, en campañas electorales, me tocaba, repartir publicidad, y les confieso, que no era, bien aceptado, en la sociedad, de Mexicali, el que nos hayamos, involucrado, en esta lucha, de la oposición, porque, la gente, en el poder, era la gente, de la sociedad, y era la gente, que estaba, cómodamente, aprovechándose, del poder, pero el, el luchar contra el poder, eh, pues, nos, 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 nos hizo crecer como personas, perdimos muchas amistades, amistades que, por esta lucha, se alejaron de nosotros, y, y la verdad que, esta, este detallito que nos decía Santiago, que tenemos que desarrollar al rechazo, pues, yo lo he venido aprendiendo, con el ejemplo de mi padre, de que cuando tienes esa capacidad, de, 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 de tener esta pasión, de aguantar ese rechazo, la verdad que, tú tienes, esta fortaleza, de poder luchar, por tu sueño, y aquí le doy gracias a mi padre, que es, eh, mi inspiración, como ejemplo, después de ahí, de mis estudios, eh, de la carrera, termino, empiezo, en el grupo autopasión, les digo que es mi otro ingrediente, la pasión siempre me ha seguido, es el nombre de nuestro grupo, el grupo automotriz, que fundó mi abuelo, eh, lo que es la marca Ford, Toyota, Mazda, Autostar, y Body Shop, este, a mí me apasiona, el giro automotriz, eh, la velocidad de los carros, los caballos de potencia, eh, la, la, la adrenalina, de manejar, y, y en este caso, eh, no es casualidad, que el nombre del grupo sea autopasión, me tocó participar cuando bautizamos en, con este nombre, a nuestro grupo automotriz, yo empecé a trabajar, en 1991, eh, bajo la escuela de mi padre, que era empezar desde abajo, eh, a mí me tocó estar desde el almacén de refacciones, eh, el área de servicio, eh, atención a clientes, mercadotecnia, ventas de carros, ventas de seguros, bueno, yo pasé por todas las áreas, que te puedas imaginar, en una agencia de carros, y fui subiendo poco a poco, eh, yo me acuerdo cuando mi hija nació, eh, eh, me la llevaba de recién nacida a la agencia, porque, pues, eh, no podía yo, dejarla sola tan pequeña, entonces yo monté una, una cunita en, en mi oficina, y me acuerdo que todavía, este, eh, entre, entre juntas y, y, y trabajo, me, me escapaba, pues, a estar con mi hijo un ratito en la oficina, ella creció conmigo, este, toda su infancia en, en la agencia, y es, 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 es muy gran compañera, de la cual yo, este, ahora, pues, quiero, este, regresarle a ella, todo lo que ella ha sido para mí, y te comparto también que esa es mi otra pasión, mi hija, claro, eh, la, 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 la carrera en las agencias de carros, pues, este, la verdad que me formó como persona desde el punto de vista profesional, eh, me, lo que más me gustaba a mí de mi trabajo era el desarrollo de personas, y yo creo que ese es el ingrediente de mi experiencia que me ha servido mucho en esta, ahora, en esta vivencia con Oriflame, porque nuestro enfoque en el negocio de Oriflame es desarrollar líderes, y bueno, este, les comparto que cuando yo estaba en esta última trabajo, que es Mazda, aquí está una foto de Mazda, me tocó a mí abrir, este, la, la, la agencia Mazda en Tijuana, Tijuana está como a dos horas de Mexicali, yo pasaba mi vida entre lunes a viernes Tijuana, sábado, domingo Mexicali, veía a mi hija nada más el fin de semana, me regresaba a trabajar de lunes a viernes a Tijuana, y regresaba, y así estuve ocho meses, en esta última experiencia, es cuando yo decido, necesitaba hacer un cambio, necesitaba hacer un cambio, este, que me permitiera, pues salirme, de, de ese estilo de vida, y, aquí les paso, pues brevemente, el comercial, ya saben que soy vendedora de corazón, así que, ya luego si quieren comprar un carrito, pues ya saben, que les puedo ayudar, pero, en esta última experiencia, de, de agencia Mazda, sí, gol, de agencia Mazda, es cuando llega una reflexión en mi vida, de decir, yo quiero cambiar mi vida, ya la satisfacción profesional, de haber logrado muchos éxitos, ya no me llenaba, ya no me daba esa felicidad interna, yo tenía dentro de mí un vacío, tenía un hueco en mi corazón, este, el saber, que conforme yo iba creciendo, y creciendo, y creciendo, en los negocios automotrices, yo la verdad, este, me estaba alejando, y alejando, cada vez más de mi hija, y si mi hija, era lo más importante en mi vida, ya no, había, había, congruencia, entre mi meta, y, y mis acciones, entonces, llega, en ese momento, mi vida, la oportunidad, invitada por, por, por Julie Guzmán, este, al cual, este, llega en ese momento, donde yo quería, lograr un cambio, estudio, y, precisamente, gracias a, a que tuve ese valor, de escuchar, la presentación, desde, desde el fondo de mi corazón, es como yo pude encontrar, que Oriflame, iba a ser, este, esa esperanza, que andaba buscando, te comparto un poquito más de mí, este, yo también, con cuatro, con tres amigas, me involucré, después de, cuando estaba yo embarazada, me involucré, en un proyecto, de estimulación temprana, porque en Mexicali, no había, propiamente, un centro, de estimulación temprana, que es, es lo que es una educación, para bebés, desde recién nacidos, hasta los tres años de edad, y bueno, pues ya, nuestra escuelita, ya tiene doce años, se fundó en 1999, aquí en esta foto, pues les comparto, el décimo aniversario, con las socias del equipo, de hecho aquí está Marisela, que, que también me acompañó, al viaje de Canadá, y ella es una de las socias, también de nuestro equipo, gran líder, de nuestro equipo de Oriflame, mi hermana, Erika, y amiga Maris, y este centro de estimulación temprana, es mi otra pasión, la pasión de la enseñanza, la pasión, de unir familias, y tener un desarrollo integral, y yo, la verdad, este, doy también, gracias a Dios, por esta vivencia de Baby Basics, porque, fue un proyecto de negocios, que si bien no es un negocio, como para retirarme, porque es un negocio, que todavía, falta muchísimo por desarrollar, para poder tener esa, esa capacidad de retirarse, yo sí veo, en esta experiencia de Baby Basics, el poder haber convivido, con familias, a través de aportar, en esta etapa tan importante, con sus hijos, me ha alimentado, mi pasión de dar, y la pasión de dar, es algo que, que a todo mundo, nos hace ser mejores personas, también, después, les comparto mi pasión, mi mejor amiga, que es también, la persona, que me inspira, todos los días, mi hermana, de la cual, yo, este, doy gracias a Dios, por esta fabulosa persona, en mi vida, ella siempre ha sido, mi mejor amiga, mi consejera, la, la, ya sabe, la que nos comprende, y nos asesora, y nos aconseja, y bueno, pues, se las comparto, porque, mi, mi pasión por mi hermana, y de la, lo que significa, el valor de la amistad, es algo que también, pues, fomentamos aquí en Oriflame, la amistad, entre todos nosotros, es algo que nos hace, ser mejor, mejor persona, ¿no? Y hay que dar siempre gracias, a, a todas las personas, a nuestro alrededor, que, que nos brindan, la oportunidad de la amistad. Mi familia, es mi, 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 mi pasión, somos una familia, muy unida, de cuatro hermanos, ya somos diez nietos, este, y bueno, pues, aquí les comparto un poquito, para que nos conozcan, ya después de las fotos, de cuando estábamos chiquitos, aquí están ya más recientes, y bueno, pues, este, ahí me van a ver a mí, con toda mi familia, que es mi pasión, que me ilumina, y me fortalece, y, y ya para, para terminar con esta parte de mi vida, pues, les comparto que la razón principal por la que decidí hacer Oriflame es por eso, para tener más tiempo para mi familia, para mi hija, yo he visto cómo Oriflame cuida ese balance, ese balance entre lo económico y lo familiar, porque, ¿de qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes la capacidad y el tiempo y la salud y el ánimo de compartirlo? ¿Y de qué te sirve tener todo el éxito si no tienes un balance y una armonía? Y yo te invito a ti a que salgamos con esa pasión de convencimiento de que muchísimas personas están buscando esa armonía, ese balance, esa plena libertad de poderlo lograr todo, y lo bonito de Oriflame es que entre más crece tu negocio, entre más subes la escalera del éxito, más vas a tener tiempo para ti, para tu familia, para tus seres queridos, y bueno, pues, este, eso es un poquito de lo que es Mariel Elordui, Mariel Elordui como hija, como hermana, como madre, como trabajadora, como miembra de familia, como amiga, y como compañera de trabajo. Hasta aquí esta es la segunda parte de la presentación, y bueno, pues, les cedo la palabra otra vez a Carlos Henao. Bueno, bueno, muchas gracias Mariela por todo este conocimiento, toda esta historia, ahí es donde uno empieza a entender de dónde salen los líderes, la formación que ha tenido en el transcurso de su vida, y cuando llega una oportunidad como Oriflame es cuando la agarran y vuelan, eso es una experiencia importante que debemos tener, vamos a ver los tips del negocio, y cómo lograr resultados, no sé si ustedes, los asistentes a las salas, quieren que acabemos el seminario ya, o escuchamos los consejos, ¿qué opinan ustedes? ¿Escuchamos los consejos? ¿Qué opinan? ¿Los escuchamos o terminamos el seminario? Ah, bueno, listo, entonces, los dejo con Mariela para terminar el seminario con los consejos, y tips del negocio para crecer más rápido, siga Mariela por favor, Ok, bueno, querido equipo de Latinoamérica, muchas gracias por sus aplausos, por sus comentarios, gracias por darme esta oportunidad de compartir, y de a través de esto llenarme de más pasión, por este increíble proyecto que es Oriflame, y bueno, pues al pensar en los consejos que te puedo dar, la verdad que yo he aprendido muchísimos de ustedes, me acordé de esta imagen, que es como tirar un dardo, y dar al puro centro, todos que quisiéramos encontrar esa capacidad de decir, híjoles, lo quisiera hacer perfecto, en primer instante te quiero decir, que no hay la perfección, sino que hay la búsqueda por la perfección, y bueno, en eso yo creo, que nos va a ayudar nuestra pasión, esa pasión que está dentro de ti, que te va a ayudar a que en vez de que, de que tires ese dardo a ciegas, lo tires con esa seguridad de una visión, que es tu sueño, yo veo como ese dardo como tu sueño, que está apuntalado, y que si no lo logras tirar el dardo justo en el centro, a la primera, lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, y por eso me gustó elegir esa imagen, para que nuestra pasión, como primer consejo es, no desistir de tu sueño, y que si sacas, que si descubres esa pasión que está dentro de ti, que está dentro de tu corazón, adentro de tu mente, adentro de tu cuerpo, adentro de todo tu espíritu, de tu ser, lo único que te digo, es que, deja que la pasión, brille, déjala brillar, déjala que tu equipo, sea el brillo contigo, para que, como primer consejo, ese brillo, va a iluminar, a todo tu equipo, y a tu alrededor, tengo la fortuna de contar con un hermoso equipo, no están todos aquí en esta foto, pero esta foto simboliza, que el equipo unido, va a brillar, y va a brillar, para iluminar, el camino de todos, también deja que tu pasión vibre, que vibre, la pasión tiene que vibrar, tiene que sentirse, tiene que expresarse, y bueno, esa expresión única y particular, nos hace sacar esa carcajada, esa sonrisa, nos hace ver, con ese entusiasmo, el que dejemos esa pasión, salir, este, a través de, 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 de todo el entusiasmo del equipo, también, te digo, deja que tu pasión, de que tu pasión salga, desde lo más profundo de tu corazón, aquí nos, nos emocionamos, no, porque lo que queremos es, salir y brillar, y, y me acuerdo, cuando tomamos esta foto, estábamos pensando, en diamante, en adelante, y decíamos, que bárbaro, este, vamos a lograrlo, vamos a sacar esta pasión, y vamos a llegar, al infinito y más allá, ¿no? Entonces, mi primer consejo sería eso, deja que tu pasión brille, deja que tu pasión vibre, deja que tu pasión salga, y con eso, vas a empezar, a dar el primer paso, rumbo al camino de tus metas, porque importa más, tu pasión, que tus conocimientos, tu pasión, te hará mejor persona, te hará una persona, que va a, a, a ser, el factor clave, de todos tus sueños, si, si con tu pasión, te conviertes en mejor persona, ese, esa, infinidad de posibilidades, se convierte en una realidad, y, y permite que esa pasión, eh, pueda, pueda aportar, y hacer la diferencia, yo creo que en la vida, todos tenemos esa necesidad, de tener, de darle significado a nuestra vida, esa necesidad, de que nuestras acciones, tengan una, tengan una, un valor, para otras personas, y, y yo creo que, cuando aportamos, en nuestro trabajo, con nuestro equipo, apoyando a gente, a lograr sus metas, estamos haciendo, que signifique nuestras acciones, hay dos frases, que han sido, para mí, muy importantes, en mi vida, una de Abraham Lincoln, que dice, lo que decidas hacer, sé siempre lo mejor, si vas a hacer algo, sé siempre lo mejor, haz tu mejor esfuerzo, da lo mejor de ti, y yo creo que esta frase, se alimenta con pasión, igualmente, otra frase, que ha marcado mi vida, es la famosa frase, de Henry Ford, si piensas, que puedes, o que no, estás en lo correcto, y, y si permitimos, que la pasión, sea como esa llave, esa llave del éxito, que nos va a hacer subir, subir por todo el plan del éxito, vamos a poder abrir nuestro corazón, y vamos a poder usarla, para abrir ese camino, el camino de la abundancia, la verdad que, nos merecemos la abundancia, tienes que atraerla, a través del poder, de la atracción, y tú no vas a poder atraerla, si no tienes esa pasión, de abrir tu corazón, y de sentirte merecedor, de esa abundancia, así que, vamos a, a proponernos, como otro propósito, el pensar, que lo puedes lograr, y que, al, al decidirte, a lograrlo, lo hagas siempre, pensando, haciéndolo, de lo mejor, la, lo que tienes que hacer, es, es nada más, luchar, contra ti mismo, porque, todos los días, tu mayor competencia, tu mayor enemigo, interno, es tu mediocridad, tú tienes que, todos los días, luchar, por, por esa, por vencer, esa mediocridad, yo creo, que la pasión, nos permite, a todos, sacar lo mejor, como un deportista, por eso, me acordé, de esa pelota, de fútbol, no, que aquí, en Latinoamérica, pues, somos apasionados, por ese deporte, y, y lo que yo quiero, transmitirles aquí, es que, el mejor deportista, el mejor político, el mejor comerciante, el mejor líder, el mejor padre de familia, el mejor amigo, tiene que tener, esa pasión, de ser, no mediocre, sino lo mejor, y, y yo me reconozco, que todos los días, tenemos que luchar, por vencer, esa, ese gran enemigo, que es, el conformismo, que es el, el quedarnos, detenidos, y, y bueno, pues, vamos, vamos, teniéndolo presente, este, como, como nuestro reto diario, porque, la única persona, que nos limita, verdaderamente, afuera de que, todos los pretextos, que podamos poner, somos nosotros, así que, mi consejo sería, luchar con ello, todos los días, y no dejes que tu negocio, haga algo para ti, sino, déjalo que haga algo de ti, yo, sí reconozco, que creo, que uno de los consejos, más importantes, es que te enfoques, en, ayudar a tu equipo, y que con ello, vas a ser, vas a ser mejor persona, y esta frase, me encanta, porque, cuando, yo empecé, Oriflame, eh, me acuerdo perfectamente bien, empecé, el último, los últimos dos días, de febrero, me faltaban dos días, para que se acabara febrero, y bueno, prácticamente, en esos dos días, alcancé a hacer mi pedido, y, y bien, este, pues, empecé a hacer mi lista de contactos, y empecé a, a compartirlo, pero, realmente, mi primer mes de trabajo, fue marzo, yo estaba tan enfocada, a, a compartirlo con mi equipo, a que otras personas, lo, vieran la visión, y, y lo entendieran, y, y se apasionaran como yo, este, que yo, la verdad, yo no estaba siguiendo mis puntos, ni me había metido al sistema, ni, ni, te los prometo, no, no estaba ni, ni pendiente, en, 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 en qué nivel iba, yo me acuerdo claramente, este, que, era un 27 de marzo, porque, era cumpleaños, de mi hermano Eugenio, y yo me estaba arreglando, para irme a la fiesta, de mi hermano, y, y de repente, me habla Julie Guzmán, y me dice, Mariela, felicidades, eres 21, yo, yo apenas tenía un mes, en Oriflame, y la verdad que, yo creo que la razón, por la que me fui tan rápido, en Oriflame, es de que desde el primer día, yo quité el enfoque, en mi persona, y me fui directamente, al equipo, yo, todo era, compartir, 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 y con el entusiasmo, y yo creo que eso me ha hecho, ser mejor persona, el dejar de pensar, en uno mismo, y en pensar, en los demás, te hace ser mejor persona, y yo, yo doy gracias a Dios, por esta oportunidad, porque verdaderamente, Oriflame, nos va a hacer a todos, sin lugar a duda, porque no hay otra forma, para llegar arriba, al plan del éxito, ser mejores seres humanos, también, el, el, el enfocarte a dar, y ayudar a tu equipo, pues, es enseñarle, todo lo que aprendes, yo creo que, el, la característica, también, en el éxito, de nuestro equipo, es que no hay egoísmos, no hay competencia, hay una interdependencia, hay una armonía, de sumar fuerzas, y, y aquí, la clave ha sido, en enseñar, a duplicar, porque cuando, tú eres una pieza, del rompecabezas, de tu equipo, pues, sin ti, el rompecabezas, no te termina, no, no, no se forma, y esta imagen, te quiero transmitir, que es eso, cada quien, es una parte clave, del equipo, a través de lo que enseñamos, a los demás, nos duplicamos, y así, podemos terminar, esta gran, este gran, eh, camino, que es llegar a la cima del éxito, y podernos duplicar, y mejor, que, que, que nosotros mismos, entre todos, porque miren, si este negocio, fuera nada más de invitar, pues, aquí ya hubiera muchos millonarios, el, 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 realmente, la responsabilidad de invitar a alguien a Oriflame, es enseñarle a hacer el negocio, es enseñarle a esa persona a ser independiente, es enseñarle a esa persona, a enseñar a su equipo, y eso ha sido para nuestro equipo de Diamante en Adelante, prioridad, le damos toda la prioridad, al, al, al compartir esto con nuestro equipo, para que nuestro equipo lo aprenda a ser mejor, también, eh, otro consejo que te quiero dar, es que a través de la pasión, vas a ver, una infinidad de posibilidades, bueno, eh, la creatividad, empieza a derramarse, eh, en el equipo, cuando hay una lluvia de ideas, cuando hay experiencias, que, que han funcionado con otros líderes, y se comparten, y, y esa, esa pasión, que se comparte, hace que la energía fluya, en el equipo fluye, y entonces el entusiasmo, reemplaza la duda, la acción, elimina las justificaciones, y el seguimiento, lo transforma todo, estas frases para mí son importantes, te las comparto, porque, cuando tienes miedo, reactívate con entusiasmo, reactívate con entusiasmo, y que te va a entusiasmar tu sueño, tu meta, ¿a dónde vas? Así que, vamos a eliminar el miedo, con nuestro entusiasmo, el entusiasmo, apaga completamente el miedo, después, toma acción, toma acción, todos los días, para no justificarte, para no quedarte, en el conformismo, eh, para luchar, contra los enemigos, de los robasueños, así que la acción, es tu mejor aliado, porque tarde o temprano, si sigues adelante, con esas acciones, tan sencillas, diarias, vas a llegar a la meta, y el seguimiento, yo soy, ferviente, apasionada, del seguimiento, a lo largo de estos, eh, 21 meses, que llevo en Oriflame, eh, un año, un año, pues, perdón, un año, sí, son, perdóname, un año, ay, ya se me fue la cuenta, bueno, no, en marzo cumple dos años, a lo largo de este periodo, que he empezado en Oriflame, no saben cuántas personas, que me habían dicho que no, ahora quieren volver a escuchar, la oportunidad, y se contagia a través de tu ejemplo, así que, tú, te permite que tus acciones, con tu entusiasmo, y tu pasión, te permitan ir logrando, esos pequeños logros, que van a ser el ejemplo, para que se sumen más personas, a tu equipo, y, y bueno, nada más ten paciencia, y vas a ver, que, el seguimiento, transforma todo, transforma todo a tu alrededor, empezando por ti misma, también, yo creo que la pasión, en todo, genera ese efecto, wow, verdad, ese efecto, espectacular, ese, ese, ese efecto que dices, increíble, maravilloso, eh, genial, y, y ese, ese efecto, de la pasión, eh, es lo que yo quiero, que tú, después de esta plática, puedas salir, convencido y convencido, que está dentro de ti, y que con ello, con ese efecto, wow, créeme, que más que tus conocimientos, este efecto, wow, te va a hacer, que convenzcas, a toda la gente, que tú te acerques, y si te dicen que no, recuerda, es no por ahora, algún día, me va a decir que sí, nada más, le voy a dar seguimiento, pero lo voy a seguir haciendo, cada vez voy a tener, un testimonio más fuerte, y yo voy a regresar con esa persona, y yo voy a hacer ese wow, en mi vida, en mi equipo, en todas las personas alrededor, también, eh, yo creo que, que, verdaderamente, como consejo, te digo, confía en el sistema, confía en el sistema de Oriflame, verdaderamente, tenemos ya, una compañía, de más de 44 años, de experiencia, una compañía, que ha ayudado, a millones y millones, de socios, a tener éxito, mi consejo sería, confía en el sistema de Oriflame, agrégale tu pasión, hazlo con mucha fe, y con compromiso, y, y yo te quiero dejar, el día de hoy, con una frase, de reflexión, que me encanta, y, y esta frase, dice, que, llega un momento especial, en la vida, de todo ser humano, ese momento, que estabas esperando, cuando llega esa oportunidad, tan especial, como Oriflame, es una oportunidad, tan especial, que debemos de reconocer, y agradecer, pero si la tomas, con toda esa pasión, que merece, con esa pasión, de que sabes, que esa oportunidad, te va a llevar, a realizar, tu misión de vida, y que con ella, con poder realizar, tu misión de vida, vas a poder tener, todo para triunfar, en ese preciso momento, vas a encontrar, la grandeza, que está en ti, vas a encontrar, tu momento, de ser, y yo creo, que eso ha sido, para mí Oriflame, yo creo, que encontré, ese momento, de ser, en mí, a través, de la oportunidad, de Oriflame, encontré, que yo podía, a través, de mi pasión, de mis sueños, del equipo, ayudar, y contagiar, a muchísimas personas, yo creo, que llega, ese momento, de la oportunidad, en la vida, de todos nosotros, cuando nos llega, Oriflame, de que encontramos, precisamente, eso en el cual, tú te sientes, como pez en el agua, como una persona, que sabe fluir, con la oportunidad, y en ese preciso momento, de grandeza, de tu momento, de ser, es como dices, esto es lo que andaba, buscando, esto es lo que yo quería, y esto es lo que me va, a permitir, lograr mis metas, y todo lo que yo deseo, y te comparto, esta frase, desde el fondo, de mi corazón, porque, yo creo, que eso, si resumiéramos, lo que para mí, ha sido la pasión, es esto, el conjugar, ese momento, el conjugar, ese momento, en nuestras vidas, donde reconocemos, que tenemos, frente a nosotros, la oportunidad, la oportunidad, maravillosa, que andábamos buscando, y bueno, yo le doy las gracias, a todo el equipo, a todas las personas, los quiero felicitar, porque, la verdad, que sin ustedes, en esta, en esta conferencia, no pudiéramos hacer esto posible, el reconocimiento, y felicitaciones, para todos, con fe, y con compromiso, todo es posible, solo hazlo con pasión, da siempre lo mejor de ti, a los demás, y ese será el regalo, que siempre te va a dar, porque cuando tú das, recibes más, y en estas épocas, de Navidad, yo quiero, darles a todos, las gracias, porque el regalo, más grande, es el amor, y el amor, que hemos compartido, de este gran sueño, que es nuestro sueño, y el sueño, de todo nuestro equipo, es el regalo, que siempre da, no, no damos más, que enseñarle a la gente, a lograr sus sueños, y yo quiero renovar en ti, en estas épocas, que terminamos un año, un año 2011, que estamos a punto, de terminar, que te des ese espacio, de reflexión, de analizar, que has hecho, en este 2011, que pudieras haber hecho mejor, cuáles van a ser, tus metas del 2012, a quien quieres ayudar, a quien se lo vas a compartir, con quien vas a poder, ahora desarrollar, nuevas metas, y nuevos planes, y que te permitas, en esta época de reflexión, en esta época de convivencia, a dar gracias, por esta bendita oportunidad, y simbolizando esto, yo quiero, permitirte, enseñar, que la pasión, es como, todo lo que está en ti, vamos a simbolizar, que esto eres tú, aquí estás tú, todo tu ser, una persona, valiosa, y generosa, con entusiasmo, y con ilusiones, con sueños, y posibilidades, con actitud, y decisión, con mucha fe, y con compromiso, y simbolizando, que eres tú, yo te animo, a que le abras, abras tu corazón, y que permitas, que permitas, dentro de ti, encender, la pasión, encender, la pasión, va a depender, nada más, de ti, enciende, la pasión, que está en tu corazón, ponla, a darle, la luz, por dentro, a todo, tu ser, y permite, que brille, para siempre, adentro, de ti, yo te quiero, invitar, este día, de navidad, a dar gracias, navidad, es dar, y yo te quiero, inspirar, a que ilumines, en ti, enciendas, todos los días, la pasión, porque si no, la enciendes, se apaga, pero si la mantienes, viva, dentro de ti, va a ser, tu motor, va a ser, tu puente, entre tus sueños, y tus acciones, va a ser, la diferencia, para significar, en ese cambio, que andas buscando, y vas a poder, trascender, y ayudar, a muchísimas personas, a triunfar, así que, no dejes, apagar, nunca, esa pasión, adentro de ti, y contagia a todos, a encenderla, a todo tu alrededor, que Dios los bendiga, los quiero mucho, gracias, por esta oportunidad, de permitirme, estar, en sus hogares, en sus corazones, y desde Mexicali, me despido, y, y, quedo con ustedes, para cualquier pregunta, y, le doy las gracias, a Carlos Henao, por esta fabulosa, este, iniciativa, de misión éxito, que el éxito, se alimenta, se alimenta también, de la pasión, y bueno, pues, Dios los bendiga, feliz navidad, a todos, los quiero mucho, sigamos compartiendo, y sigamos aprendiendo, de los demás, gracias, bueno, definitivamente, cierre, con broche de oro, de este año, esperamos tener a Mariela, el próximo sábado, 12 del día de EFE, y a todos los líderes, que están aquí, conectados, en esta sala, para hacer, esa fiesta virtual, que vamos a hacer, muchas gracias Mariela, por sacar el tiempo, para estar hoy con nosotros, por trabajar, en todo esto, que duramos, casi que 15 días, Armando, Armando, usted Armando, su presentación, gracias, porque, ha sido un regalo maravilloso, para todos los líderes, de Latinoamérica, no quiero quitar más tiempo, voy a acceder, a los líderes superiores, que quieran hacer un comentario, por favor, cortico, para que le demos, acuérdense, que estamos trabajando, en equipo, para que le demos la oportunidad, al otro líder, que también quiere, hacer su aporte, rápidamente, en el seminario, que no pase de un minuto, por favor, cedo el turno, para agradecer, Mariela, muchas gracias, la sacamos del estadio, el día de hoy, fue maravilloso, espectacular, y si se puede, bendiciones a todos, y les cedo el turno, a los líderes superiores, sigan por favor. Buenas noches a todos, Cecilia Pochés, desde Costa Rica, les habla, sé que no me pueden ver, en este momento, quiero saber, por favor, si me están escuchando, de 1 a 5, ¿me están escuchando? Por favor, de 1 a 5, ¿me están escuchando? Ok, asumo, que me están escuchando, realmente, tengo problemas, para que me puedan ver, pero como bien, lo dijo Carlos, Mariela, definitivamente, la sacó del estadio, el que hoy se acueste, siendo la misma persona, que inició esta charla, hace dos horas, definitivamente, no hizo nada, porque hoy cada uno de nosotros, tuvo que pensar, en qué era lo que tenía que hacer de más, para lograr, que esa pasión, también inunde a nuestro equipo, gracias Mariela, definitivamente, esta noche, ha sido especial, nos diste el mejor regalo de Navidad, no esperaba yo, que este regalo, fuera tan espectacular, y definitivamente, puede estar tranquila, porque, Misión Éxito, y Mariela, nos están despediendo, este año, con uno de los mejores regalos, bendiciones a todos, un beso, y un abrazo, desde Costa Rica, y recuerden, que aquí estamos, pura vida, para ustedes, que Dios los bendiga a todos, buenas noches, feliz Navidad, y feliz año nuevo. Gracias. 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 Mariela, hola a todos, bueno, como nadie ha entrado, me atrevo a entrar, bueno, Mariela, esta noche, superó nuestras expectativas, realmente, nos has conmovido, me has movido el piso, Mariela, fantástica, yo creo que, es extraordinaria, tu exposición, ha sido maravillosa, no es teoría, es la práctica, lo has hecho tan bien, y realmente, estoy segura, que has conmovido, a muchos líderes, de Latinoamérica, incluida yo, me encantó muchísimo, que dijiste, que la actitud, es, ponerle, plenamente, el ser humano, amar al prójimo, hacer las cosas, en apoyo, al resto de las personas, yo creo que, superaste la expectativa, para todo el mundo, y está cerrando, para nosotros, y imagino para ti, felicitaciones, por el éxito, que estás teniendo, está cerrando, con broche de oro, estamos cerrando, con broche de oro, este año 2011, y estamos seguros, que con esta, magnífica exposición, el 2012, para nosotros, los líderes, de antaño, también es como, un remesón, y gracias por eso, porque, como dice Carlos, todos aprendemos, de todo el mundo, y sinceramente, felicitaciones, por esta, por esta, por esta fantástica, intervención, y gracias Carlos, y a todos ustedes, buenas noches, que lo pasen bien, seguro que esta noche, muchos de ustedes, no van a dormir, yo tampoco, así que a reflexionar, a analizar, y para mañana, arrancar nuevamente, el 2012, muchas gracias, buenas noches, y feliz navidad, a las personas, que no nos volvamos a escuchar, a encontrar, en este escenario, y también, un extraordinario, año 2012, Oriflame, Latinoamérica, arriba, buenas noches, nuevamente, rápidos, ¡China! ¿Se escucha? No. Siempre les pasa lo mismo. Siempre les pasa lo mismo.